El Ayuntamiento de Alaurín el Grande se acoge al Plan de Fomento del Empleo Agrario para llevar a cabo dos proyectos en la zona interior y exterior del Cementerio de San Gaurencio y Parque de la Paz, que darán trabajo a un total de 78 personas. A Alaurín el Grande se sumará los actos del Día Universal del Niño. Será con actividades como talleres y juegos el 20 de noviembre en la Plaza de la Legión o una conferencia teatralizada el día 22. Ayer se celebró otro encuentro intergeneracional en el Colegio Jorge Guillem que permitió a los alumnos de este centro conocer cómo eran la vida y los juegos de los mayores cuando ellos tenían su edad. Una iniciativa que reivindica la transmisión oral como fuente de conocimiento. Silvia González, alumna de la Antonio Gala, obtuvo el primer premio de dibujo educables del programa Aldea de la Junta de Andalucía con su halcón peregrino. Un ave en peligro de extinción con el que quiso concienciar de la importancia de proteger a las especies amenazadas. Muy buenas noches y sean bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es miércoles 13 de noviembre y empezamos contándoles que desde el Ayuntamiento han informado esta mañana de que la localidad vuelve a acogerse al Plan de Empleo de Fomento del Empleo Agrario para llevar a cabo dos proyectos en el municipio, en concreto en la zona de aparcamientos y jardines del Parque de la Paz y las calles e infraestructuras interiores del cementerio de San Gaudencio y se trata de unos proyectos que emplearán a un total de 78 personas. Desde el Ayuntamiento de Alaurín El Grande han informado esta mañana que el entorno del cementerio de San Gaudencio está recibiendo estos días trabajos de remodelación y mejora gracias al Plan de Fomento del Empleo Agrario. Ese programa lo ejecuta el Ayuntamiento y sirve para mejorar la empleabilidad de los peones desempleados del sistema agrario. Se prevé la contratación de seis oficiales de primera de la construcción y 72 peones que trabajarán por periodo de 15 días. En concreto son dos los proyectos que actualmente se están llevando a cabo, el primero de ellos en la zona de la Plaza de la Paz. Estas obras consisten en una última fase de ejecución en la que se va a terminar la parte de aparcamiento, una parte de aparcamiento que quedó pendiente, a fin con una remodelación y mejora de la jardinería del entorno. El presupuesto de estas obras es de 70.000 euros y tiene un plazo de ejecución de tres meses. Por su parte hay un segundo proyecto en marcha en el interior del cementerio municipal. La remodelación y mejora de las calles del cementerio, a fin como una mejora de las infraestructuras. Las obras van a consistir en que se van a levantar todas las calles y se va a cambiar el pavimento que se encuentra bastante deteriorado, por un pavimento nuevo de adoquines, a fin como una remodelación de las infraestructuras, tanto de alumbrado como de saneamiento. Este segundo proyecto tiene un presupuesto de 140.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Ambas actuaciones vienen a cumplir un doble objetivo. Desde este equipo de gobierno se sigue trabajando en una mejora continua de nuestras infraestructuras, a fin como en la creación de nuevos puestos de trabajo. Unos trabajos, por tanto, que además de contribuir en mejorar diversas infraestructuras de la localidad, en este caso el cementerio y su entorno, propician que los trabajadores del campo puedan completar sus peonadas y acceder de este modo al subsidio correspondiente, mejorando así su calidad de vida. Y a Laurín el Grande, como ciudad amiga de la infancia, se prepara para conmemorar el Día Universal del Niño. Lo hará con diversos juegos populares y talleres el día 20 en la Plaza de la Legión y una conferencia teatralizada sobre títeres el día 22. A Laurín el Grande es una localidad siempre preocupada por sus niños y niñas y prueba de ello es el certificado que identifica al municipio como ciudad amiga de la infancia. El miércoles 20 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, en la Plaza de la Legión, se realizará una serie de talleres y juegos populares y todo ello bajo una iluminación adaptada a la jornada. Durante esta misma tarde, la Plaza de la Legión tendrá una iluminación especial, se teñirá de celeste, puesto que así nos sumamos a la petición que UNICEF ha hecho todas las ciudades amigas de la infancia para saltar este día. Desde el equipo de gobierno seguimos trabajando por renovar el sello de ciudad amiga de la infancia que certifica que aquí en el municipio se cumplen con todos los derechos de la infancia y que se promuevan en todos los ámbitos del municipio. En 2018 ya se celebró el Día Universal del Niño en la localidad con una función infantil en el Teatro Municipal Antonio Gala. Este mismo espacio acogerá una iniciativa que traerá la térmica. Se llama Títeres por el Mundo y mostrará la evolución de este tipo de marionetas a lo largo de la historia. A partir de la 11 nos visitarán todos los centros escolares para disfrutar de una magnífica conferencia teatralizada de manos de la compañía Antonio Pino, de la compañía Peneque el Valiente. Desde aquí agradecemos que la térmica y esta compañía hayan tenido bien por realizar este proyecto para todos los escolares. Sabemos que ha sido un éxito en todos los municipios donde ha ido y seguramente pues Alaurín cuente con una magnífica exposición de cómo es el teatro por detrás. Desde el Área de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Alaurín el Grande se anima a participar a las familias en esta conmemoración que aspira a que todos tomemos conciencia de la importancia de trabajar día a día por el bienestar y el desarrollo de los más pequeños. Vamos con más asuntos. Continúan los encuentros intergeneracionales organizados por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Ayer en concreto fue el turno del colegio Jorge Guillén donde los participantes compartieron con los alumnos recuerdos de cómo era su vida en la infancia. Una vida muchas veces con carencias materiales, poco tiempo de asistencia a la escuela y la incorporación al trabajo siendo niños todavía. Así discurría la infancia en el mundo rural para muchos. Sin embargo, los mayores que participan en los encuentros intergeneracionales que organiza el Área de Deportes también contaron a alumnos del colegio Jorge Guillén cómo disfrutaban del juego en la calle y de relaciones personales más directas y duraderas. Su vida de pequeño y que dejaban el colegio para trabajar y los hombres tenían que ir a la mili y algunos mayores no tenían juguetes ni nada y jugaban con muñecas y todo. Yo pienso que en las actividades que hay hoy pues que tuvieran que pensar todo lo que tienen y aprovecharlo y no desperdiciar el tiempo en baguesas ni cosas de estas, ¿no? La segunda parte de estos encuentros es más lúdica. Se sale al aire libre para conocer juegos antiguos, muchos de ellos con juguetes fabricados por los propios mayores. Las canicas, la peonza, la rueda o la comba se alejan de las consolas, tablets y móviles, una opción que ha gustado a muchos. Sí, porque algunas veces estamos demasiado con el móvil y luego es peor para nosotros. Nos estamos acostumbrados a estos juegos y nunca los hemos probado entonces es la primera vez que lo he probado entonces es una sensación divertida. Porque antes de cualquier forma de hacían un juego, antes se cogía, porque yo nunca he jugado porque es que no he tenido tiempo y las millas de juego que has hecho pues las has hecho a lo que yo me he ido acordando y entonces yo cogía dos naranjas verdes le pinchaba un palito por medio y con una caña y hacía un juego. Es la tercera vez que estos encuentros han llegado al Colegio Jorge Guillén. En esta ocasión participaron 50 alumnos de quinto y sexto de primaria. Pues yo creo que es muy importante para todos, no solo para los niños y niñas sino también para los abuelos que han compartido con nosotros y estamos compartiendo con ellos el día de hoy. No solo por lo que nos transmiten sino también para hacer un feedback de cómo eran los tiempos antes y cómo se vive ahora y lo que no se valora de hoy en día porque no se valora lo que tenemos y la suerte que tenemos de hoy tenerlo todo. Estos encuentros intergeneracionales también permiten reivindicar la transmisión oral como fuente de conocimiento. Ya lo han visto, una iniciativa encaminada a estrechar lazos entre generaciones. Seguimos con más noticias y les contamos que el día 22 de noviembre se celebra la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. La Orina Grande contará para ello con un concierto lírico de alto nivel para este día tan señalado. El espectáculo Gran Concierto de la soprano Montserrat Martí Caballé llenará el Teatro Municipal Antonio Gala con el sonido de las óperas y zarzuelas de todos los tiempos. El Otoño Cultural sigue su curso y para el próximo viernes, día 22 de noviembre, se une a su programación un evento musical de máximo nivel que visitará el Teatro Municipal Antonio Gala a partir de las 9 de la noche. El recital Gran Concierto Lírico es un recorrido del mundo de la ópera y zarzuela con una selección de solos y dúos entre los más llamativos y fascinantes. El espectáculo será protagonizado por la soprano Montserrat Martí Caballé, el barítono Luis Santana y con la participación del pianista Antonio López. Este concierto se une de este modo a la celebración en la localidad de Santa Cecilia, patrona de la música, que se celebra el mismo día 22 y que también contará con los tradicionales conciertos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz el día 23, la Asociación Manuel Amador el 24 y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno el 30. Las entradas para Gran Concierto se pueden adquirir en la Biblioteca Municipal en su horario habitual de atención al público a un precio de 10 euros. Una gran oportunidad para ser testigos de la magia de la ópera y la zarzuela en una de las voces protagonistas de la lírica de nuestro país. Y les hablamos a continuación de contenidos de esta casa. Tras informativo, a partir de las 10 de la noche podrán ver un nuevo programa de Las Cuatro Esquinas. Nuestro compañero, Juan Antonio Rueda, nos adelanta los reportajes que se han preparado para esta nueva entrega. En el programa de Las Cuatro Esquinas de este miércoles 13 de noviembre vamos a tener historia, literatura y emprendimiento. Les ofreceremos un reportaje sobre la antigua faena Ana Laurina el Grande con una de las familias que en el pueblo se dedicaban a esta industria de ligo y la pasa que empleó a numerosas personas, sobre todo mujeres, en el siglo pasado. También tendremos literatura con la autora Laurina Rocío Pérez que ha presentado en el otoño cultural su segunda novela erótica titulada Algo Más que un Deseo. Y el mundo de los negocios y el emprendimiento estará presente en esta edición de Las Cuatro Esquinas con un nuevo proyecto surgido del coworking del Ayuntamiento, la Academia Avantia. Ya lo saben, será como siempre a partir de las 10 de la noche tras el informativo en A Laurín Televisión. Les espero. Pues ya lo saben, no se lo pierdan. Nosotros seguimos ahora con más asuntos de interés y les recordamos que los jóvenes de entre 14 y 35 años del municipio pueden participar en el concurso de lemas contra la violencia de género organizado por las áreas de igualdad y juventud. El objetivo es concienciar y sensibilizar contra la violencia hacia la mujer y por ello las frases han de publicarse en la red social Instagram. Con el título Lemas contra la violencia de género se invita a jóvenes de entre 14 y 35 años a participar en este concurso publicando lemas cortos contra el maltrato a las mujeres utilizando el hashtag almohadilla a laurinigualdad25n y mencionando la cuenta del área de juventud arroba a laurinjuventud. Las frases han de ser inéditas y se valorará su originalidad. El plazo para participar finalizará el próximo 21 de noviembre y el fallo del jurado se conocerá al día siguiente. El premio una tablet de última generación será entregado en el acto de celebración del día contra la violencia de género del próximo 25 de noviembre. Con la convocatoria de este concurso las áreas de igualdad y juventud del Ayuntamiento de laurin el Grande pretenden sensibilizar a los jóvenes contra la violencia machista que ha asesinado a 51 mujeres en España en lo que llevamos de año. Silvia González, alumna del Instituto Antonio Gala de la localidad, obtuvo un premio en el concurso Educables dentro del programa Aldea de la Junta de Andalucía. Silvia dibujó con la técnica de acuarela un halcón peregrino para concienciar sobre la importancia de proteger a las especies en peligro de extinción. En el Instituto Antonio Gala de Alaurin el Grande reciclan, hacen compost con los restos orgánicos y de poda, tienen ecohuerto, han hecho hoteles de insectos. En definitiva, están muy comprometidos con la educación medioambiental. Pues aquí en el centro, el año pasado empezamos a trabajar con el programa Aldea, yo soy la coordinadora de ese programa de educación ambiental y a través de él nos van dando información sobre muchas salidas, jornadas para incentivar a los alumnos, para que aprendan a gestionar todos los residuos. Una de las actividades que nos ofrecieron fue el concurso de pintura de aves y en el que se trataba de dibujar algún ave en peligro de extinción de la zona de aquí de Andalucía, que fue el concurso al que se presentó Silvia. Esta alumna del centro, aficionada al dibujo y la pintura desde que era pequeña, dibujó el halcón peregrino como trabajo de clase, pero posteriormente, su profesora de plástica conoció de este concurso y la animó a presentarse. Con el objetivo de un poco de conciencia a las personas, una pequeña ayuda o una llamada para que no dejar esta especie en peligro. Pues la verdad que no me lo esperaba porque no tenía mucho entusiasmo con presentarme. Digo, bueno, me presento y ya está, no voy a ganar ni nada por intentarlo. Pero ya después, pues, ya vi que todo el tiempo que había usado y toda la materia, pues, había tenido mérito. Como recompensa al trabajo bien hecho, Silvia acudió al acto de entrega de premios donde, además del reconocimiento, pudo participar en una bonita experiencia relacionada con el cuidado medioambiental. Pues fuimos a la Aula del Mar, que está en el puerto, en plan el Muelledor. Y había allí más institutos que también han sido premiados por cosas del medioambiente. Y ya cada persona o cada representante habló, le dieron una placa de cerámica que habían hecho alumnos de otros institutos. Y ya después fuimos a un paseo en barco para soltar una especie marina. Desde el Instituto Antonio Gala se sienten orgullosos de que una de sus alumnas haya conseguido este premio. Y más, siendo un premio relacionado con la concienciación medioambiental, algo que desde el centro tienen tan presente. Bueno, pues la verdad es que es un gran orgullo, tampoco nos lo esperábamos. Hubo varios participantes que se inscribieron. Hicimos una primera selección, puesto que solamente podíamos presentar dos dibujos por instituto. Y bueno, salió premiado, el que más puntos consiguió fue el de Silvia y el de otro compañero. Y fue el que presentamos a concurso y ella ha sido la beneficiada. La verdad es que es muy contento y muy orgulloso de tener este premio en el centro. Un halcón peregrino que ya formará parte para siempre de la historia de este centro educativo a Laurino, como emblema del trabajo que en el instituto se realiza para fomentar en sus alumnos el respeto y cuidado que merece nuestro entorno natural. Pues enhorabuena para Silvia. Nosotros ahora vamos a darles a conocer la información del tiempo para mañana. El tiempo en Alaurin el Grande será de cielos aparentemente despejados, con algunas nubes y con una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 11. Los vientos soplarán con una velocidad de 25 kilómetros hora desde el nordeste durante la mañana e irán cambiando hacia el este durante el día y disminuyendo su velocidad. Y como cada día, tras la información del tiempo, vamos con el rincón de la fotografía de este informativo y por ello les pedimos que nos manden fotos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Y tras mostrarles estas estupendas fotos, vamos a recordarles las noticias del día resumidas en titulares. El Ayuntamiento de Alaurin el Grande se acoge al Plan de Fomento del Empleo Agrario para llevar a cabo dos proyectos en la zona interior y exterior del cementerio de San Gaurencio y Parque de la Paz que darán trabajo a un total de 78 personas. A Alaurin el Grande se sumará los actos del Día Universal del Niño. Será con actividades como talleres y juegos el 20 de noviembre en la Plaza de la Legión o una conferencia teatralizada el día 22. Ayer se celebró otro encuentro intergeneracional en el Colegio Jorge Guillem que permitió a los alumnos de este centro conocer cómo eran la vida y los juegos de los mayores cuando ellos tenían su edad. Una iniciativa que reivindica la transmisión oral como fuente de conocimiento. Silvia González, alumna del Antonio Gala, obtuvo el primer premio de dibujo educables del programa Aldea de la Junta de Andalucía con su halcón peregrino. Un ave en peligro de extinción con el que quiso concienciar de la importancia de proteger a las especies amenazadas. Con los titulares una vez más hemos llegado al final de este informativo. Les dejamos con las mejores imágenes del encuentro intergeneracional en el Colegio Jorge Guillem. Ya a partir de las 10 podrán ver una nueva entrega de las cuatro esquinas. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, en nuestras redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV. Muy buenas noches y hasta entonces. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!